Yo quiero hacer acertijos, chat. Quiero hacer acertijos. Si no, adivino, doy sub. Vayan sacando la cuenta. Ma y Luis hicieron paracaidismo juntos. Estos son ellos justo antes de saltar del avión. ¿Cuál está en peligro? Él, el de la derecha. No tiene el coso. Ashton. Lleva una mochila común en lugar de sus paracaídas. Amelia huye de un grupo de zombies y se encuentra con tres puertas. Detrás de la primera hay un fuego furioso. Detrás de la segunda hay un lago profundo. Detrás de la tercera hay abejas venenosas que pican a todo el que entra. ¿Qué camino es el más seguro? Uno, el camino uno y dos. El fuego se apaga con el agua y voy por el del fuego. No, yo creo que el del agua y nadás. Si no sabe nadar, bueno. ¿Para qué se mete en la casa con tres puertas? Yo elegiría la segunda puerta y luego me iría nadando. Es solo un lago. ¿Y sí? Se me tocó la cámara, chicos. Ok, me gusta eso. Estaba caminando en el bosque y se perdió. Era tarde en la noche cuando finalmente encontró la casa de una bruja y le pidió que la ayudara a llegar a casa. La bruja había conseguido acceso a internet hacía poco y estaba comprando en línea. ¡Para! Está re moderna la bruja. Pero había muchos artículos falsos y ella solo quería comprar productos originales. Desafortunadamente no conocía los logotipos correctos, así que necesitaba la ayuda de Esme. En primer lugar quería un iPhone. ¿Qué logo es el original? Tú me estás matando. ¿El de abajo a la derecha? Por supuesto es este. A continuación necesitaba un par de zapatillas para correr por la mañana. ¿Qué logotipo es el correcto? Bueno, chicos, de repente nos metimos en un adivina el logotipo. ¿El primero? ¡Ah! También quería un bolso elegante. ¿Qué logo de Chanel es el correcto? El de la... derecha. Este. La bruja también quería una moto BMW. Pero... Pará. Pará, pará. Pará un poco, hermana. El logo original de BMW es el... el primero. Sí, este es el correcto. Cuando la bruja necesita gasolina para su moto, ¿a qué 7-Eleven debe ir? Oh, no conozco esta estación. No cuenta, no cuenta. Pero voy a adivinar. La última. ¡La segunda! Este. ¡Increíble! Ahora Esme puede volver a casa. Pará, pero eso es una sub sola. No me hinchen los huevos. No voy a dar una por cada cosa que... En el evento, de repente se desmayó. Cuando se despertó en un hospital, no podía recordar nada. Había dos hombres frente a ella. Y cada uno de ellos decía ser su marido. Pero ¿cuál dice la... Bueno, yo supongo que el de la izquierda porque está con el... con el coso de casamiento, ¿no? Como Evelyn y su esposo estaban en un evento corporativo, ambos estaban vestidos de forma correspondiente. El hombre con sudadera con capucha no se ve lo suficientemente formal, por lo que su esposo debe ser el que está usando un traje. Ok. La señora Lodge se iba de vacaciones. Muy boludo ese. Limpió su oficina y se fue, llevándose la llave con ella. Cuando regresó dos semanas después, inmediatamente se dio cuenta de que alguien había estado en su oficina mientras ella no estaba. ¿Cómo lo supo? Ah, porque está más abierta la persiana. O más cerrada. Cuando se fue, las persianas en las ventanas estaban cerradas y ahora están abiertas. Ahí va. Echa un vistazo a esa concurrida calle. ¿Puedes encontrar a un impostor aquí? ¿El del medio? Es este hombre. Su ropa es muy abrigada, pero mira, su cara es azul. Ahora... ¿Qué? Yo soy de altónico y esa cara no era azul, un carajo. Ari llamó a la policía e informó que su amiga Violet había sido envenenada. La chica la encontró inconsciente en el suelo. Esto es lo que dijo Aria. Pasaba por la casa de Violet y noté que las luces estaban encendidas. Supuse que ella estaba en la vivienda, así que decidí entrar para saludarla. La puerta principal estaba abierta, por lo que entré y vi a Violet así. El policía le preguntó si había tocado algo. Aria respondió que solo había tocado a Violet para revisar su pulso y luego su celular para hacer la llamada. La policía la detuvo para continuar con la investigación. ¿Por qué? Porque... Pudo haber usado su celular. Las luces de la habitación están apagadas, pero Aria dijo que vio luces en la casa. Por eso había entrado. Si ella no... ¿Dónde están apagadas? ¿Y estas lámparas qué son? ¿Me estás jodiendo? Vamos con esto. Acertijos que engañarán tu cerebro. Rector de la universidad ingresa al auditorio donde se está... Bueno, no, ya está. Ya empezamos con cosas raras acá, con estas porongas, con estas cosas difíciles. Dando una conferencia sobre ingeniería genética. Un joven maestro está dibujando gráficos y diagramas en la pizarra y los estudiantes los están copiando en sus computadoras portátiles. El rector sabe que algunos de estos alumnos no están escuchando al profesor. Camina alrededor de la audiencia y se para detrás de toda la gente. ¿Quién crees que no está enfocado en estudiar? Y la que está jugando al Pac-Man, me parece. Todos los estudiantes están escribiendo las fórmulas en sus computadoras portátiles. Esta chica de ahí está resolviendo un crucigrama. El detective Richardson persigue a un ladrón disfrazado de payaso. El delincuente corre hacia el territorio de un gran carnaval. Ahí hay muchos payasos. Ayuda a encontrar al sospechoso entre ellos. Atrapa a ese sujeto. Su maquillaje está goteando ya que está sudando después de correr. Además es el único entre todos los payasos que se quitó la nariz roja puesto que necesita respirar hondo. Angélica sale del ascensor y se va a su puerta. Pone una tarjeta magnética en la cerradura para abrirla. Luego enciende una tetera y un televisor. En este momento suena el teléfono. Angélica lo recoge. Hola, soy tu vecino del departamento de enfrente. Estoy viendo a alguien tratando de entrar a tu casa ahora mismo. Dice una voz al otro lado de la línea. Está tratando de forzar tu cerradura con una ganzúa. Lo siento, parece que te has equivocado de número. Le dice Angélica y cuelga. ¿Por qué pensó eso? Porque ella acaba de entrar o porque es imposible que el vecino vea cómo está entrando alguien. Su puerta tiene una cerradura magnética. Howard quedó atrapado en una isla desierta después de un aterrizaje de emergencia en su biplano. No tenía combustible ni medios de comunicación. Ha pasado las últimas semanas construyendo una balsa de bambú. También cosió velas de un paracaídas y ahora Howard se aleja de la orilla. En ese momento comienza una tormenta. Las olas y los fuertes vientos alejan la pequeña balsa de la tierra, justo hacia el centro de la tormenta. Y luego Howard ve un barco. Pide ayuda a gritos, pero una gran ola voltea el barco. No hay posibilidad de salir. ¿Qué le queda a él con la balsa? Luego la balsa se hunde y Howard pierde el conocimiento. Se despierta de nuevo en la isla, rodeado por los restos del barco. Howard mira a su alrededor y empieza a gritar de felicidad. Parece que se ha salvado. ¿Por qué? Porque hay combustible a la izquierda. Hay latas de combustible entre los restos. Leo, Brad y Chris caminan por el parque y se... ¿Leo, Leonardo DiCaprio y Brad? ¿Y Chris Brown? ...el fin de semana. Todos los chicos parecen ricos y exitosos. Pero de hecho, solo uno de ellos es rico. Ah, son ellos en serio, ¿no? Míralos detenidamente y trata de adivinar quién. ¿Quién es rico? No, ¿me estás haciendo juzgar por los estereotipos? El chico de piel oscura. Acá. Es Brad. ¿Ves a lo lejos un banner publicitario de una nueva película de acción colgado de un rascacielos? La cara de Brad está en él. Linda sale de la biblioteca. No se da cuenta del bordillo que tiene delante. Tropieza con él y se rompe el tacón del zapato. Llama a un taxi y va al centro de la ciudad. Hay una calle con muchas boutiques de moda. Linda no sabe a qué tienda ir. Los mejores zapatos de la ciudad, dice el letrero de la primera tienda. En la segunda está escrito, los mejores zapatos del país, los mejores zapatos del continente. Se ilumina el letrero de una casa de moda. Los mejores zapatos del planeta, está escrito en la siguiente. Linda continúa, los mejores zapatos del sistema solar, los mejores zapatos de la galaxia, los mejores zapatos de todo el universo. Luego ve una pequeña tienda al final de la calle. Linda la elige sin dudar. ¿Qué estaba escrito ahí? Los mejores zapatos de la existencia. Zapatería. Los mejores zapatos de esta calle. Roy está sentado. Está lloviendo. Termina este video y vamos a jugar algo. Mike intenta caminar rápido para no congelarse. Sus tres cabras lo siguen. Sale al río y ve una balsa en la orilla. Pero solo puede soportar a una cabra y un humano a la vez. Un tigre está sentado al otro lado del río. Mike no puede navegar con una cabra y dejarla con el tigre. ¿Qué debe hacer para cruzar el río? Cruzar solo, matar al tigre, después cruza de vuelta, agarra una cabra, la lleva, agarra la otra, la lleva, agarra la otra, la lleva. Ya de cruzar el río de esta manera. Mira, hay un puente más adelante. Hay una casa justo en el medio del desierto más caluroso. No hay agua, árboles o pueblos alrededor. En el interior viven cuatro personas. El propietario y sus amigos. Un arqueólogo, un petrolero y un agrimensor. El dueño llega al patio trasero y ve una jarra vacía. ¿Quién se ha bebido toda el agua? Ya no tenemos provisiones, grita. Todos los amigos también están en estado de shock. Los que hicieron esto deberían ir al desierto y conseguir un poco de agua, dice. Estaba excavando frente a la casa. No toqué la jarra, dice el arqueólogo. Saqué petróleo debajo de la casa. No toqué el agua, dice. Dale, dale, ¿qué es la casa, boludo? La casa de los minerales. El trabajador petrolero. Estaba deambulando por el desierto en busca de un río o lago subterráneo, pero no he encontrado nada. No tiene sentido enviarnos ahí. Sabes, creo que tú te la has bebido, dice el agrimensor. ¿Qué piensas? ¿Quién es el culpable? Y para mí es el viejo. ¡Se evaporó! Nadie. La jarra estaba afuera. La arena caliente y el sol abrazado. Hice trampa, lo leí en el chico. Un antiguo director de una gran empresa financiera se va a jubilar. ¿Pero quién será su heredero? ¿Quién será capaz de administrar una corporación tan grande? ¡Otra vez, hija de puta! Está llamando a una reunión de emergencia. Todos los empleados se reúnen en la sala de conferencias. El jefe les da 100 dólares a cada uno. Eso es todo lo que tenía cuando llegué a esta ciudad por primera vez. Pero usé este dinero sabiamente y me hice rico. Dice. ¡Oh, shit! Quien pueda usar mejor este billete obtendrá la posición principal en la empresa. ¡No llevo una fotocopiadora! Tienen dos semanas. La hora acordada, todos los empleados regresaron a la sala de conferencias. Alguien invirtió el dinero en nuevas empresas. Alguien compró acciones de otras empresas. Un sujeto solo gastó 100 dólares en un restaurante. Algunas personas inteligentes ganaron miles de dólares. Había muchos candidatos dignos, pero ninguno de ellos se convirtió en el jefe de la empresa. ¿Por qué? La razón no está relacionada con el dinero. Porque le tendrían que haber dicho, jefe, yo no quiero su dinero. Yo voy a hacerlo con mi propia mano. El viejo jefe falleció.